Mira, mira, se quiere poner en medio Se quiere poner en medio Hola chicos Bueno, hoy estamos aquí en un video más de los Sims Vamos a ver que sigue pasando con los descendientes Y bueno, veo que Dog acaba de terminar los deberes que ha aplicado él Así que bueno, antes que nada quería enseñaros que tengo la nueva expansión El nuevo pack de contenido adicional de los Sims Que es el del cine Y bueno, en la parte de abajo les he montado un cine Coqueta, está con quien está coqueta Uh, charlar con Evie Espérate que Evie se me está volviendo loca Charlar con Ben Eh, que no se ponga coqueta Ahora mismo voy a que hable con el otro Madre mía, que se me lía, eh Un trío amoroso aquí podría ser la bomba Vamos a ver dónde está este hombre Aquí A ver, venga, compartir fotos y conocer mejor esas cosas Conocer mejor y dar abrazo Exhibir a tu Ben, no me parto Pues bueno, os voy a enseñar un poquito eso Eh, os voy a enseñar el cine He cogido todo lo especial del cine Está en la parte de abajo, en el subterráneo Así que bueno, esta sería la sala Creo que queda bastante chuli Con su mesita, todo de super colores La super pantalla de cine La máquina de palomitas La máquina expendedora de bebidas Y bueno, aquí tengo una clase de cocina Tengo la escuela de cocina Un gimnasio y una piscina Así que bueno, voy a hacer que hoy sea sesión de cine Vamos a ver qué películas os apetece ver A nuestros descendientes hoy Así que mira, este ya se va para abajo Venga, todo el mundo para abajo Vamos a ver una peli Están todos ahí viendo la peli Pero vamos, voy a cambiar de cadena Espera, espera Este, el amanecer de los muertos Con todos Eh, no levantéis Que nos vamos a sentar ahora mismo Organización Venga, vamos Sentad sus Mal, siéntate aquí ¡Ah, un zombi! Eh, la habéis quitado el sitio a Mal Ahora mismo Carlos, tío Voy a intentar que mientras están viendo la peli Mal le dedica cosas a ver Discutir escena conmovedora Tú, cállate Sí, 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 sí Muy guay Conocer mejor Mira, mira, mira Se van a comer a la tía de la peli Que me parto Oh, van a ir a los zombis Me encanta Pelis del zombi, por favor Carlos, tío Prepara unas palomitas, anda Sabor mantequilla Se están empezando a llevar todos bastante bien Mal asunto Quejarse del director Esta tía Venga, que se queje del director Le voy a eloger el aspecto ahí ¡Ah, los zombis terminan! ¡Ay, no! Delante de esta, no Mira, subió el corazón Estamos enfadados Una relación en grupo Venga Palomitas para todos Bueno, ya han salido algunos ¡Uh, mira cómo se han sentado! ¡Ostras! Ahora mismo voy a ir a ver otra película Masacre a la luz de la luna Voy a hacer que estén estos cuatro ¡No, no! Que esta viene para acá ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Quítate del medio, tía Quítate del medio ¡Oh! ¡Me ha quitado el sitio! ¡Pero bueno! Mal, no te dejes, tía Me ha quitado el sitio, pero bien Oye, vamos a ver Vamos a ver Mal, tú eres malvada ¡Uy! ¡Ay, está haciendo lo mismo! ¡Qué mono! Tú, quítate Si no comes palomitas No eres parte de la fiesta de cine ¡Hombre! Mira, mira Este le va a decir Que le encantan las películas de terror Ya está Como no le gustan Vamos a romper con ellas ya ¡Uy! Sin más dilación ¿Qué hace hablando con esta? ¡Mira, mira! Se quiere poner en medio ¡Se quiere poner en medio! ¡Pero bueno! ¡Ah, muy bien, Jade! ¡Muy bien! ¡Ay, qué me parto! Voy a hacer que Jade Diga algo a esta muchacha Y así busque a otro novio Y le voy a decir a este Que rompa con esta No, no, con esta Intentad maniobra romántica ¡Ay, se lleva un susto! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! Y esta delante Y esta da igual ya ¡Uuuh! Esto es muy fuerte El cine Une a parejas Y esta no dice nada Pero dejan de ser novios ¡Ah! Que me parto Espérate Espérate, espérate ¡Esta está coqueta con este! ¿En serio? Mira, la reacción es muy rara Eh... Son novios todavía Pero... Vamos a ver que rompan ya Bueno, lo sentimos Eh... Queridísima Pero tenemos que romper Me gusta más mal ¡Ah! Lo sentimos Pero ya no podemos ser más novios Se acabó Esto se acabó Lo siento mucho Acabamos de romper por completo la relación Así que Ahora mismo Este es Que fuere de alones Carlos, por favor Se va solo A comenzar las palomitas Pero bueno Pues nada Que hagan lo que quieran Voy a decírselo corriendo a Mal Mal, ¿dónde estás? Mal siempre está aquí Así que venga Vamos a decírselo corriendo a Mal Vamos a hablar Mal Quiero invitarte a ver una peli conmigo Estamos hoy día de cine Celebrando Que nos gustan mucho las mismas cosas Mira como la mira Mira como la mira Está ahí Ay que guapa que eres Mal No, ¿qué haces de veres? Ah, que me parto con él Que locura de deberes Tú te lo puedes creer mal ¿Quieres ver una peli conmigo? Venga Mal Vamos Vamos a ver la peli ¿Te apetece o qué? Vamos para allá Y todos estos mientras comiendo Me parto Oye la madrina Vete de aquí Que vamos a terminar Una cita romántica Vete por ahí Voy a cambiarles la película Porque creo que Ben está entre triste Y eso se pone a llorar Con estas películas Quita esta Mira Buu, buu No le gusta Bueno van a venir una peli de miedo juntos Bien Le voy a decir que Mal Les diga que Que su película favorita También son las de terror Mira que bien se llevan Ben intenta una maniobra romántica Acurrucarse Mientras vemos una peli de terror Tun 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 Ay que se la come Que se come la tía Me parto con ellos Mientras vemos una peli de zombies Nos acurrucamos Nos miramos Ay que me encantan Hola Hola La ambisita toda la frente Que bonito Mira este pobre recogiendo Aquí todos ensuciando Y el que va a ser el novio de Amy recogiendo ¿Le puedo robar una? Mira a ver Me parto Bueno ahora mismo Mal le acabo de decir que su película de terror Son las favoritas Así que tienen más cosas en común Así que bueno chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Por hoy Las cosas pintan bien Las cosas pintan bien Ay mira esta de la foto conjunta Que monos Las cosas pintan muy bien Dentro de poco Mal y Ben van a ser novios Lo que pasa es que creo que ahora mismo Ben está un poco de duelo De hecho voy a mirarlo Pero creo que si Mira ves Por una ruptura Le quedan cuatro horas Así que nada nada Se abrazan Se quieren mucho Y hablan Se abrazan Se siguen abrazando Y demás Así que se gustan bastante Así que nada chicos Espero que me digáis en los comentarios Que os parece Si esto va bien todo en popa A toda vela Como dicen Así que bueno Aquí siguen haciéndose fotos Siguen queriéndose mucho Han pasado una tarde de cine Encantadora Así que nada Lo dicho Si os ha gustado Dedito arriba Y nada Lo mismo de siempre Sed buenos Y nos vemos en el próximo Chao Creo que ha quedado Clavada Si no idéntica Y creo que ha pasado a ser Una de mis top Uno De todas las que hemos hecho Y bueno A Miriam le hemos hecho Que sea una Muchachita conservadora A esta nueva